The Ultimate Fighter Latinoamérica. Leonardo Chimi Morales. Team Verdum. Me llamo Leonardo Morales, tengo 21 años y soy de Nicaragua. Sentí muy, muy, pero muy feliz por estar aquí, tener esta gran oportunidad en la vida. He agradecido por toda mi gente que me está apoyando. Yo sé que todo puede salir bien, siempre confiando en Dios y poniéndose fuerte. Pulo de Nicaragua, pues, que me esté viendo y que me apoye y que me eche todas las ganas para poder sacar un buen resultado y poder sacar en alto el nombre del país.